Hace un montón que no ha sido un video para YouTube, pero bueno, hoy vengo a dejarles un videito bastante, bastante interesante. ¿Por qué? Porque hoy voy a estar regalándole a ustedes un video que se viralizó bastante en TikTok, que está buenísimo, que es como hace DJ Treko, algo así, mira. Bueno, esto es súper sencillo. ¿Por qué? Porque lo que tienen que hacer es solamente agarrar y descargar el link que les mandé. Van a tener un WeTransfer, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Van a tener distintos samplers que los van a tirar en Rekordbox o en Virtual DJ o en Cerato, ¿sí? En el apartado donde dice Sampler y lo van a distribuir como ustedes quieran, ¿sí? Van a tener samplers que digan, van a decir 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? El 2 es este, que ese es el principal. El 3 y el 4, el 5 y el 6, ¿sí? Y lo que tienen que hacer solamente es combinar, ¿sí? Lo pueden combinar a ustedes a su gusto. Es más, pueden combinar otras cosas, por ejemplo. A ver, ritmo, brasilero, perreo. De distintas maneras, es más, pueden agarrar y poder hacer daft punk a capelar. Bueno, espero que les haya gustado un montón este video. Acuérdense de suscribirse, de seguirme en mi canal, que tengo un montón de videodictos. Es más, la intro pasada también les fue muy bien, así que nada, espero que también ahí tienen para descargarla. Y nada, síganme en TikTok, que ahí estoy. La verdad que estoy subiendo videos bastante seguido, así que nada. Instagram en YouTube estoy subiendo videos, pero no en este tipo de formatos, sino en el formato de shorts y nada más. Así que nada, espero que les guste y nos vemos en el próximo video. Chau.